¡Lambo! 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 Vengo de parte del presidente Hugo Chávez para que me ayudes a invadir Colombia ¿Y se puede saber qué cosa les ha hecho Colombia a ustedes? No, tú sabes, es cosa de loco pues Chávez tú sabes que me da Coca-Cola el problema es entre Colombia y Ecuador pero él mete su cuchara él se mete en todo, es loco pues es chismoso, todo de pelea un día de estos le voy a meter un cachetadón por mi madre porque ya me tiene harto harto me tiene ya por mi madre me pareció general lo dijo que usted es, que yo estoy loco no, no, pero usted tiene un coco y que es un genio ah bueno, bueno pues ¿qué tal? y también ya les habrá dicho al señor Rambo que decías que a su hermana le dicen la gripe ¿la gripe? ¿y por qué? ah, porque a todos los tira a la cama ¿y se puede saber quién dijo eso? acá el gordo maletero prepárate a morir imbécil ay, dios mío, qué maletero no todos los venezolanos somos así por si acaso bueno, señor Rambo ¿nos va a apoyar sí o no? eh, never ¿así? no pienso ayudarlos lo que pasa que yo siempre lo veo en la televisión y usted mucho insulta a mi presidente Bush diciéndole borracho asno burro por eso no lo puedo ayudar Dios mío a este Rambo tengo que meterle cargón contra mi perro oye, ¿me parece o estás defendiendo a ese gobierno yanqui que cuando eras boina roja te dejó botado y abandonado como un perro en vietnam ¿ah? sí, sí, pero ¿crees que no sé que los vietnamitas te torturaron? te metieron corriente a los gemelos te arrancaron las uñas de las manos y de los pies te echaron limón y te asombraron rocota en el ojo sí, pero ¿y qué hizo Mr. Bush por ti? bueno, él ¿acaso crees que no me enteré que te amarraron calato en el catre bocadao? y llamaron a cien vietnamitas carretones y uno por uno comenzaron a bombearte sí a bombearte sí, lo voy a ayudar por favor baje la voz que aquí no conocen mi historia bueno, entonces Rambos me acompañas sí, lo acompaño sólo deme cinco minutos saco mi neceser y regreso claro, vamos ¿cómo que es tu neceser? perdón saco mis necesidades para la guerra y regreso vaya usted nomás Rambo cuidado con los colombianos dios mío de Saigón, Viendan y Afganistán al puente Quiñones por dios dios santo pero ¿cómo se demora este Rambo? bueno, lo esperaré aquí en el hito fronterizo y si hago crecer más a Venezuela y muevo el hito ¡Rambo! 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 ¡Nos atacan! ¡Nos atacan! ¡Rambo! ¡Rambo por dios! ¡Santo! ¡A tres! ¡Rambo! ¡Ya lo vi! ¡Cuidado! ¡Ay Dios mío! ¡Rambo por dios! ¡Ay Dios santo! ¡Dios mío! ¡Qué barbaridad Rambo! bueno esta es la frontera venezolano-colombiana mira tú te plantas acá y mira no me pasa ningún solo colocho hijo del imperialismo ¿y cómo reconozco a un colombiano? muy fácil todos los colombianos tienen un dejo especial pero claro ellos no dicen por ejemplo en vez de decir momento o un rato dicen momentico un ratico es lo que dicen no entiendo ay Dios mío este Rambo con tanto bombazo ha quedado medio tarado y te lo explico más fácil aquel tú escuchas que digan pico y lo matas ahora sí entendí ok estamos en tus manos Rambo bien si es así déjalo aquí un momento ¿qué pasa? ¿a dónde vas? ¿cómo que a dónde voy? no me reconoces mano yo soy el chorri mírame bien cuate mírame la cara soy el único el irreconocible lo máximo que tiene el Perú mano ¿de dónde eres tú? yo soy del Perú pues cuate ¿cómo no me vas a reconocer? yo soy mundialmente conocido ¿y qué haces aquí? bueno yo me voy yo me voy a a Venezuela a verlo al Maracaibo que va a jugar con el Cinciano y ahí van a jugar mis compatriotas sobre todo voy a hacerle barra al Caguantico mano ¿Caguant qué? ¡Caguantico! ¿Dijiste Tico? ¡Sí! va uno oye ¿a dónde vas? a Venezuela ¿para qué? ¿de dónde eres tú? ¿colombiano? no soy peruano este cree que ya me engañó dime una cosa sí ¿y en qué te has venido? ¿en bus? no, en Tico ¿dijiste Tico? sí Tico BANDOS van dos mi vida vivi en una tómbola mi vida mi vida en una tómbola ton 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 oye ¿eh? ¿a dónde vas? a Venezuela ¿y? ¿qué comes? Tico Tico dijiste Tico dos veces ¡Toma! Permiso. Hombre, Rambo, ¿cómo van las cosas? ¿Pero qué es esto, Rambo? Están matando hermanos peruanos. ¿No quedas asesinado a todos? ¿Qué pasó? Pero usted me dijo que si decían tico, les diera vuelta. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Rambo, eres un lunático! ¿Luna qué? ¡Tico! ¡No, no, 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 no te lo digo! ¡No sirve, por favor! ¡Está loco!